Lo importante es qué nos toca hacer en estos próximos días. Si vemos la visita a la alta comisionada como una solución, sería un error para nosotros. Sabemos que no hay una solución única. Si vemos al Grupo de Lima, gran aporte en la presión diplomática que ha hecho al pueblo de Venezuela como una única solución, también para nosotros como sociedad, sería un error. Si vemos la protección de los activos, si vemos cada una de las iniciativas, sería un error. Es el momento de reunir todas esas iniciativas. Verlas como una única estrategia. ¿Para qué? ¿Para seguir aguantando esto? No. ¿Para darle tiempo a un régimen? No. ¿Para el cese de la usurpación y salir de una vez por todas de la dictadura? Esa es la estrategia que ha marcado Venezuela. Pero es importante decirlo, importante tenerlo claro. Pero debemos ver cada una de esas iniciativas como un todo, como un objetivo. No ver una iniciativa porque nos podría llevar a decir, por ejemplo, bueno, vino Bachelet y no pasó nada. Pudieramos tener esa tentación, ¿cierto? Como si esperáramos que una persona solucionara todos los problemas. Y sabemos que no es así. Y los que hemos estado durante años en las calles, los presos políticos que están aquí hoy acompañando a nosotros que liberaron el día de ayer, saben que eso no es así. Sabemos que lamentablemente no hay una solución mágica, lamentablemente. ¿Por qué lamentablemente? Pues nos encantaría tener. Hoy, ya, hoy, de una vez. Hoy no es lo que todos queremos hoy en Venezuela. No solamente ya lo que queremos, hermanos y hermanas, sino con responsabilidad. Lo sé, es lo que necesita Venezuela. Hoy no es un capricho pedir gas doméstico. No es un capricho pedir transporte público. No es un capricho pedir en Venezuela hoy soluciones urgentes al conflicto. Y no lo es porque se muere la gente. Y no lo es porque sufren nuestro pueblo. Y no lo es porque miles se van caminando en nuestro pueblo. ¿O quién no tiene un familiar que se fue ya del país? Peor aún, ¿quién no tiene uno que se quiere ir ya hoy? Eso lo sabemos. Eso lo sabemos y por eso estamos aquí hoy. Porque lo que queremos nosotros, y escúchenlo bien, es que regresen a su país. Lo que queremos es quedarnos, trabajar, luchar. Eso está claro. Así que la invitación a que le hago a San Felipe, a Yaracuy, es sencilla. Es muy sencilla. Sepan que la visita de las altas comisionadas responde a una también estrategia que hemos trazado. Al grupo de Lima, al grupo internacional de contacto, a Noruega, a Estocolmo, a Estados Unidos, a Europa. A todas las iniciativas que hemos llevado responde a una estrategia. Que tiene que ver con el tema internacional. Que tiene que ver con la presión necesaria del mundo. Pero será suficiente cuando la presión sea tan bien como la hemos hecho durante años en Venezuela. Cuando dicen por ahí, bueno, que pareciéramos en campaña. Les quiero decir algo. Con un objetivo. Agitar a toda Venezuela y seguir en las calles a exigir nuestros derechos. Vamos a agitar a todo el país. Porque les digo algo. Ustedes creen... El amor es por Venezuela. Ustedes lo saben. Miren. Les quiero decir algo. Y ese ejercicio de derechos no es un capricho tampoco. Ustedes creen que algunos de nuestros niños, de nuestros chamos, podemos permitir que crezca soñando. Ojalá que cuando crezca yo quiero cocinar con gas doméstico. O que nuestros niños crezcan creyendo que hay que hacer horas o días de cola para poner gasolina. Si lograron comprar un vehículo. O una moto. O queremos que nuestros niños crezcan pensando y que ojalá que crezca rápido para poder irme del país. ¿Queremos eso? O por el contrario. Defetemos nuestros derechos. Porque tener luz, agua, gas doméstico, oportunidades, vivir de nuestro sueldo, tener un salario digno, poder trabajar y comprar lo que queramos en la OEA como siempre lo hicimos. No es un sueño. No lo es. Es un derecho que tenemos que conquistar. Los derechos no se mendigan. Los derechos se conquistan, se defienden.